Ya está a punto de empezar la segunda fase de la Copa KC, así que les voy a presentar los decks con los que la comunidad ha llegado a NDMAX de LB20. Bueno, así que me vemos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Voy a ir rápido con todos los decks, le veo que siempre son varios, pero si quieren más a detalle y también si quieren preguntar algo, ya saben que dentro del Discord lo pueden hacer. Links en la descripción. Vale, empezamos con Zempum, creo que llegó el primer día, con el deck de Gaia. Gaia y Eráticos. Únicamente con dos copias de la nueva UR, pero tres copias del nuevo monstruo SR Ritual para poder detener a las Lirulusk, más que nada. Luego nos vamos con Julio, que también subió en el primer día y usó a los Borelinks. La clásica construcción con una copia del Red Ice, una copia del Ritual y unas cuantas cartas para poder negar los efectos de los monstruos. Vale, luego nos vamos a Xenolur, ya se cambió el nombre. Ya para el segundo día es con Star Seraph. Igual, la construcción clásica ya está nada más implementando un poco de libros del Eclipse junto con Gotas Prohibidas, contrarrestando un poco de las Lirulusk, que es lo que más se ve. También en el segundo día tenemos a R usando a los On Chain. Un buen sustituto del libro, como habíamos dicho, es el Dark Ruler No More, en caso de que no habría dado la nueva caja y en caso de que ya lo tuvieras. Igual, unos cuantos Kaijus, como por ejemplo Lava Golem, te pueden ayudar a limpiar un poco el campo oponente para poder sobrevivir. Aunque hoy en día, bueno, los Lirulusk que saben jugarle, Kaijus siempre activan el efecto de la que protege luego, luego. ¿Para qué esperarse? ¿Para qué esperar a que te caiga un Kaiju, no? Tercer día, ya tenemos a más personas. A Kenner con otro Star Seraph. Aquí ya tenemos un poco más de Gotas Prohibidas, un poco más de libros, más para contrarrestar. Y aquí está el extra deck. Una disculpa si se corta un poquito la imagen. Luego tenemos a Fletcher con un deck de Life Twins. Ay, güey, ya ahora con las nueve cartas en el extra deck, dentro de Deluxe Meta se ve demasiado pequeña. De hecho, podrían poner ya dos renglones de extra deck para que así sean cinco y cuatro y se vería mucho mejor. Pero bueno, deck de Life Twins con las nuevas cartas de la Selection Box. Tenemos tres Gotas Prohibidas y tres Libros de la Luna, digo, del Eclipse, perdón. Exio con el deck de Wing Witch. Nice, muy bueno. Recuerden, para cualquier deck de los nuevos, ya están la mayoría en el canal por si quieren ver cómo se mueven, cómo se construyen, más que nada. Luego tenemos a Yumenda con un deck de Sushis. Este es de los míos, aún sin usar su noveno espacio. Y sí, la construcción es lo normal de este deck. Creo que lo único extra es la carta continua para quitarse un poco de materiales y aprovecharlo. La verdad es que está muy bien usarlos, porque sí, si control revestido es bueno en este deck, significa que también esa carta es buena en este deck. Ultimate Dark Knight con deck de Pescadillos. Casi no se ve debido a que lo hizo un GIF. Pero bueno, la nueva habilidad le hace muy buena la jugada. Te dejan los cementerios al pescado derecho e izquierdo. Y así, ya empezar a hacer tus exits rápidamente. Annie con su deck de Sky Striker. Tres rayes, tres de la carta de magia. Para poder buscar todo, ¿vale? Ahora tenemos a Atom con un deck de Lidolusk. El primer deck Lidolusk que vemos, pero no va a ser el único. Tres copias de Zafiro, dos copias de Piolin y tres de Cobalto junto con la otra que revive. Vale, es un poco más free to play, porque nada más tiene una sola vuelta a la caja, ya que nada más tiene una sola UR y dos de la SR. Y dos de la otra SR también, ¿vale? Para poder contrarrestar un poquillo. Luego tenemos a Janierts con el deck de Ladrones del Tiempo, que justamente ayer subimos. Nada más que no vi que había subido el deck al Discord, así que copié otro deck. Entonces, nada más, ahí se ve cómo se mueve el deck. Menos Staples por más cartas del arquetipo en sí. Más barato, básicamente. Regulión con un deck de Speed Roids. Lástima que no se reimprimieron las cartas de Speed Roids más que esta UR. Y aquí tenemos el extra deck. Y ahora sí, con nueve cartas por ahí. Y creo que el extra que tienen, bueno, ya es el nuevo nivel 11. Estrenando el nivel 11. Estrenando la motillo. Dartium. Con un deck de Bestas Sagradas. Que miren nada más ese extra deck, ¿eh? Aprovechando los niveles 10, le va evolucionando la nivel 11. En todo caso, en caso de que siempre ya las desesperadas hacen todo el trabajo. No la necesita tanto. Pero sí, por ejemplo, a veces queda el Uria. Ahí nada más. Nada más lo usaste para quitarte una carta del back row. Y ya luego puedes hacer este para quitarte otra carta. Y ya luego hacer OTKs. Y unas otras cartas para poder contrarrestar incluso en meta actual. Luego, Chimichanga. Ya prediciendo que después de esto se va a ir la skill de Fleur. Y de hecho, justamente hoy por la tarde en el Twitch vamos a estar haciendo predicciones de Banlis. Así que si quieren unirse a las predicciones, links en la descripción. Vale, pero sí, el clásico deck con Infernoble. La combinación con el Infernoble. De 30 cartas, ¿eh? Luego tenemos a Adreus. Él también con Life Twins. Y dos copias del Nibiru. Para que le caigan los piedrazos a los decks que estén spameando. Por ejemplo, Lirulus puede spamear mucho. Así que, pa. Ahorita casi todos los decks spamean mucho. Así que el Nibiru se vuelve útil. Probablemente los únicos decks que lo pueden usar son decks que su habilidad no te restringe a tus invocaciones. Entonces tiene que ser más bien un deck genérico. Pero sí, ahí está el deck. Luego tenemos a Saúl con otro deck de Time Thief. Para que se vean cómo se construye. Y aquí está el extra deck para que vean otros ejemplos de cartas. Va. Sigamos entonces con Yoshimitsu. Con un deck de Dogmática Magistus. Nada mal. Dos decks que te van a spamear un montón de monstruos. O sea, ¿qué tipos que spamean monstruos? Es fácilmente rellenan. Y con la trampa Dogmática pueden tirar al cementerio. Por ejemplo, el monstruo de los fósiles. Para luego activar su efecto en el cementerio. Y poder aprovechar dicha tirada. Luego tenemos a Julio Evas con deck de Star Seraph. Y mira, justamente lo que decíamos. Tiene dos libros. Y metió una Dark Ruler No More. Nada más como ejemplo para tener un tercer libro. Y también algo que nos dijo Julio el día de ayer. Fue que si tienen espacio para el número 69. Rango 4. También es muy útil. Ya que niega todos los efectos de los monstruos Exit. Pero Julio, creo que te pide tres materiales. Entonces, no tantos decks pueden hacerlo. Vale. Luego tenemos a Astraea con otro deck Lirulus. Un poco parecido a cómo lo subimos al canal. Tres copias de cada una de las cartas que revive. Para poder aprovechar. Varias cartas para poder contrarrestar a las mismas Lirulus. En todo caso. Y ahí está el extra deck. El extra deck siempre va a ser el mismo. Nada más cambia la última carta. Gris Redfield con otro deck de Sushis. Otro de los míos. Nada más aquí cambia un poco de las Staples. Más que nada para poder sobrevivir. Y lo chido es que la Drowning es parte de los fichas de caja. Así que pueden tener varias Drownings. Por si quieren quitarse a las pájaras que atacan directamente. Vale. Nada mal. También te muestra el extra deck. Muy parecido como yo tengo. No, yo tengo Utopía. Tenemos a Zarkos con otra Lirulus. Y mira nada más. Este usa poder del guardián. Para que cuando esté atacando a la otra. Le esté busteando ese ataque. Para poder terminar el duelo muy rápidamente. Ahí está el extra deck. Aunque no sepa que lo muestro. Si de todas más siempre lo mismo. Reven con otro deck de Star Seraf. Muestra ya un poco de otras cartas. Creo que Ventisca ya no es tan útil. Pero sí. Cualquier deck que use cartas de magia. Digo que todos los decks usan por lo menos una carta de magia. Así que sí. Sí se vuelve útil Ventisca de cierta manera. Pero no es como cuando Sky Striker era lo más importante. Ventisca era lo más importante. La staple más importante. Ahí está el extra deck. Vámonos a... ¿Cómo se llama? Crowclone. Con otro deck de la nueva caja. Maya Specter. Deck de 30 cartas. Demostrando que pueden. Aún con sus restricciones de cartas. Y ahí está también el extra deck. Lo que pueden sacar. Vale. Luego nos vamos con Iván. Y otro deck de Sushis. Y aquí le metí otra staple para contrarrestar los exits con el Flying Sea. La C voladora. Y de hecho por eso les menciono que pueden leerse lo que dice cada uno de ellos. Porque dan muy buenos consejos los jugadores. Igual si quieren puedo hacer un video con todas las cartas para poder contrarrestar el deck de Little Lusk. En todo caso. Digamos comentarios si quieren un video particular. Y sí. Yo creo que como estoy subiendo con Sushis también. Ya sea que le ponga Drowning Mirror Force. O también le ponga este. Una de esas dos. Voy a cambiar en caso de enfrentarme ya a muchos Little Lusk. Poderme quitar el monstruo más problemático. Vale. Otro Fleur. Que piensa que la habilidad también va a ser tocada. Y sí. Es muy posible. Así que. Como dije. Si quieren unir a la discusión el día de hoy. Links del Twitch en la descripción. Es Fleur con un poco de Trickstar. Más que nada para poder tener la carta de campo. Más que nada para poder hacer un poco de daño extra. Poder acelerar el deck. Y tener otro cuerpo con la campanita. Ahí están los Syncros que puede sacar. Un montón de Syncros diferentes. Luego tenemos a Gian Z con otro deck de Little Lusk. Otra carta que también pueden usar. Es el monstruo Winda 5. Para poder buscar monstruos de viento. Perfecto. Un poco de cartas para poder contrarrestar el Back Row. En todo caso. Alejandro con un deck de Blue Eyes. El primer deck de Blue Eyes que vemos el día de hoy. Y es un Blue Eyes más free to play. Porque nada más tiene una sola copia de la estructura. Tiene también penetrando la oscuridad. Y una carta de negación. Mira nada más ese extra deck. Monstruo random por ahí. Nada más para rellenar ese noveno espacio. Vale. Nada mal. Peter con su deck de Rockets. Otro deck de Rockets. Y enlace borre carga. Deck de 30 cartas. Deck clásico con el Red Ice. Y una sola copia del ritual. Y vale. Nos vamos a los últimos. Los que subieron el día de hoy por la madrugada. Kami Kami con el deck de Sky Striker. Otras Skies aprovechando la habilidad de enlace oscuro. Para que la Hayate pueda atacar directamente con un poquito más de ataque. Y en todo caso podemos aumentar con la espada. Y hacer los 4000 o lo que necesitemos hacer en un solo ataque. Marquitos con otro deck de Star Seraf. Clásico Star Seraf. Y ahí está su extra deck. Y por último. Bueno no. No es el último todavía. Tenemos PNG genérico. Con otro deck de Sushis. Otro de los míos. Uf papo. Tres copias de Decisión Dolorosa. Yo incluso con dos a veces me traba. Pero bueno. Es más que nada porque yo tengo muy mala suerte. Demasiada mala suerte. Luego tenemos a Delukman. Con un deck de Gishki. Digo no. Perdón. Necros. Siempre me equivoco. Necros Full. Tres copias del UR. Tres copias del SR. Y tres copias de los Buscadores. SRs también. De hecho se ve tan bonito que tenga tres copias de todo. Y ahí está el extra deck. Exits y unos cuantos links. Y tenemos a Sergi con las Wing Witch. Igual nada más dos copias de cada uno. Digo de las URs. Perdón. La SRs tiene las tres copias. Tres copias de la Carta de Magia. Muy bien. Y de los sincros tiene la nueva Motillo por ahí. Y ahora sí. Por último tenemos a Darkseid. Terminando con un deck Gaia. Qué raro. Porque empezamos con un deck Gaia. Y terminamos con un deck Gaia. Pero sí. Igual con dos copias nada más de la UR. Dos copias del Ritual. Para poder contrarrestar a Lirulusk. Tiene unos cuantos libros por ahí. Y como no tienen ninguna carta de trampa. Tradicionero. Y listo. Esos son todos los decks que han llegado a ND Max de la comunidad. Muchísimas gracias a todos por haberlo subido. Y también a ustedes que están viendo el videíto. Muchísimas gracias por verlo. Ya saben que si quieren preguntar algo. O si quieren checar algo más a detalle. Links del Discord en la descripción. Para así me despido familia. Nos vemos en la próxima. Bye bye.